Desde el extremo sur del mundo y donde todo comienza, damos vida a la Universidad Pública y Regional de Magallanes. Somos el referente educativo de la Patagonia, con más de 60 años de historia, formando profesionales y técnicos comprometidos con la comunidad. Nos une la ciencia y la investigación, la cultura y la excelencia para asumir los grandes retos del presente y del futuro. Promovemos la inclusión y la diversidad, contribuimos al desarrollo sostenible de la región y a mejorar la calidad de vida de las personas. Acreditada por cinco años, somos una universidad que crece gracias al esfuerzo de todas y todos. Este es tu momento. Bienvenidos y bienvenidas a LUMAD.